Hace poco me pregunté, ¿se puede trabajar y estudiar? ¿Y qué tan fácil o difícil puede llegar a ser? Así que hoy te voy a presentar cómo trabajar y estudiar. Hay que tomar en cuenta que no todos los trabajos son iguales, puede que unos sean más desgastantes y otros más sencillos. Pero para que entiendas mejor, vamos a poner mi ejemplo. En la mayoría de ocasiones tengo que levantarme temprano, desayunar, ponerme un buzo azul, una gorra para atrás y trabajar muy duro. En este tipo de ocasiones a veces tengo que ensuciarme las manos, arrastrarme, empolvarme, mancharme. La verdad es un trabajo que requiere un desgaste físico, se podría decir. Y en otras ocasiones no tengo que realizar ningún esfuerzo físico. Básicamente tengo que estar sentado diseñando algunos planos para posibles clientes o prospectos. Y es que como te dije al principio, no todos los trabajos son iguales. Algunos tienen un desgaste físico y otros es un desgaste mental. Pero ambos requieren el 100% de tu capacidad para que te salga bien el trabajo. Pero ahora viene la pregunta, ¿y si no tengo trabajo? Mi respuesta es, depende. De según como lo mires, todo depende. Empezamos haciendo una lista autoevaluativa definiendo en qué soy bueno. Si soy bueno cocinando, haciendo manualidades, escribiendo, cantando, tomando fotos, tocando guitarra. Inclusive tengo mucha afinidad con los animales. Y es que todos somos buenos o expertos en algo. Entonces, ¿por qué no vendemos nuestro conocimiento? Y ahora viene la segunda pregunta. Es que no tengo plata, no tengo money, no tengo dinero. Y mi respuesta es, depende. ¿Y si te digo que con 20 dólares es suficiente? Mucha gente está esperando que alguien venga a golpearte la puerta a ofrecerte trabajo. Pero es que la verdad no es así. La persona que tiene que ir a golpear la puerta eres tú. Entonces, si soy bueno cocinando, vendo los mejores bolones de verde. Y muchos dirán, no, es que qué vergüenza, mijín, vender bolones. Vergüenza, vergüenza es robar, mijín. Vergüenza es robar. Que eso se te plantea en la cabeza. Que si soy bueno en manualidades, entonces vendo los mejores adornos. Que si soy bueno escribiendo, comienzo con mi primer libro. Que si soy bueno hablando, comienzo a hacer un podcast. Que si soy bueno cantando, pues, ¿por qué no doy clases a domicilio? Que si soy bueno en fotografía, ¿por qué no vendo sesiones de fotos? Y aquí viene la tercera pregunta. Es que nadie me conoce. ¿Quién me va a llamar? Y como te digo, depende. De según como lo mires, todo depende. Y es que en actualidad, las redes sociales nos ayudan a conectar con miles de personas. No solo sirve para subir memes y chatear con amigos y amigas. Comienzas a usar estas herramientas que son totalmente gratuitas. Y creas una fanpage, subes tu producto, pagas publicidad y listo. Comienzas a vender. Y es que como dice el dicho, el que vende, nunca se muere de hambre. Y ahora viene la otra cuestión. ¿Y a qué hora estudio? Porque es imposible que logre estudiar y trabajar al mismo tiempo. Pues tranquilo. Ahora, estudiar nunca ha sido más fácil. De hecho, hay muchos cursos con certificaciones, clases a distancia e incluso institutos. Pero otros pocos de ustedes dirán, es que los institutos de solo para vagos. No, mijo, no. Los institutos se ayudan o se acomodan a tu horario de trabajo y te permiten hacer lo que te estoy comentando. Trabajar y estudiar. Pero en el mejor de los casos, si todavía tienes la posibilidad económica, puedes estudiar en una universidad en la noche. Sacando una licenciatura. Muchas universidades te ofrecen este tipo de servicios. Tienes que tomar en cuenta que a la sociedad no le importa de dónde venga tu título. A la sociedad le importa qué tanto conocimiento tienes, la experiencia y qué tan productivo eres. No importa dónde estudies. Lo importante es que estudies. Posiblemente te estés preguntando cómo son las clases vía online. Te voy a explicar de la manera más sencilla. Básicamente tenemos un horario en el que las personas se conecten, en mi caso de 6 a 9 y media de la noche. Cada profesor toma en lista como en este momento. De esa manera constatan que todos estén asistiendo a la misma clase. ¿Pero cómo funciona? Una vez que toman lista, comienzan a dar las clases. Son diapositivas que van transcurriendo durante el tiempo o la hora de clase que tú tengas. 50% de los profesores activan su cámara y te explican de la mejor manera. Y el otro 50% simplemente lee las diapositivas y al final te hace la pregunta global. ¿Sí está entendido? Al cual todo el mundo responde con un micrófono silenciado. Y solo el norio, la persona que constantemente es la más activa dentro del curso, responde con un, sí profe, todo está entendido. Aunque en el fondo sabemos que no es así. Ahora te explico. Ven para acá. Esta básicamente sería mi clase. Ahí está el profesor. Esta es la plataforma. Y el profesor comienza a editar su clase. Básicamente pone sus diapositivas. Nos muestra un video y luego de eso te hace preguntas acerca de las diapositivas o el video que esté mostrando. Aquí tú puedes interactuar. Puedes activar el audio o puedes activar tu cámara en caso de que te pregunte a ti, al lado derecho, las personas que llegan tarde y tienen que decir presente. O incluso en los mejores casos pueden silenciar a tus compañeros. De hecho en este sí se puede silenciar. Incluso es profesor. Pero no lo vamos a hacer. No, no, no. Eso no lo vamos a hacer. Ahora. ¿Cuál es lo bueno de este método? Básicamente pues es cómodo. Es cómodo. Puedes estar en pijama. Puedes estar descalzo. Y puedes prestar atención. Tienes que estar sentado. O incluso también puedes estar acostado atendiendo tus clases de una manera más cómoda en tu camita. Sutil. Prestando atención. Activando el micrófono cuando sea necesario participar y cuando no, no. El método de calificación es diferente. Cada profesor después de su hora de clase deja una actividad. Esa actividad tiene que ser realizada durante un periodo de 72 horas en el mejor de los casos. Algunos tienen que realizar al mismo día la actividad. En el sentido o desventajas que podría encontrar yo como desventaja es que en la mayoría de los casos algunas materias o clases no se entienden. Y los profesores tienen que avanzar con su PA o con su programación. Hayas o no hayas entendido porque los deberes y las tareas, los foros, los proyectos ya están designados por fechas. Y tienes que tú cumplir con ciertas tareas o requisitos que ellos te piden dentro de la plataforma. Aquí están tus materias. Seleccionas una. Y en ese caso puedes chequear todas las actividades que tienes que cumplir. Están todas con fechas y tienen también caducidad. Y en caso de que tú no entiendas, pues lo siento, tendrías que investigar un poquito por tu cuenta. Y ahora que ya lo sabes todo, ¿qué esperas? No hay excusas, la verdad. Lo que quieras, hagas o dejes de hacer ya depende netamente de ti. Así que como decimos nosotros, comienza a ponerte las pilas.